La Biblia Sara, has vuelto ¿Nos tenías preocupados? ¡Mira de lo que yo hago! ¡Les parece bien! Sara Llegas una hora tarde Dije que lo sentía Déjame terminar Tu padre y yo nunca salimos ¡Salen todos los fines de semana! Te pido que te ocupes de cuidar al bebé Solo si no interfiere con tus planes ¿Y cómo lo sabes? No sabes qué planes puedo tener Ya ni siquiera me lo preguntas Bueno, si tuvieras una cita, me lo dirías Me gustaría que tuvieras citas Deberías tener citas a tu edad No, Sara, has vuelto Estábamos preocupados por ti Nada de lo que hago está bien, no es así Sara, llegaste una hora tarde Ya dije que lo lamento Por favor, déjame terminar Tu padre y yo no salimos casi nunca ¡Salen cada fin de semana! Y solo te lo pedimos Cuando no interferimos con tus planes No saben nada No conocen mis planes Es más, ni siquiera les interesa preguntar Yo pensé que me enteraría Cuando tuvieras una cita Me gustaría que tuvieras una cita Todas las chicas de tu edad Todas las chicas de tu edad las pierden Ah, Sara, llegaste Estábamos preocupados por ti Nunca hago nada bien, ¿verdad? Ya lo sé Sara Llegas una hora tarde Deje que lo sentía Por favor, déjame terminar Sabes que tu padre y yo salimos muy poco ¿Cómo los fines de semana? Queríamos que te hicieras cargo Solo esta noche del bebé Porque no tenías planes ¿Cómo lo sabes? No sabes qué planes tengo Ya ni siquiera me lo preguntan Supongo que me lo dirías Si tuvieras una cita Me gustaría que tuvieras una cita A tu edad Deberías tener citas Oh, Sara Llegaste Nos preocupamos Nunca hago nada bien, ¿no? Cielos Pobre Hogget Ogle Veo que tus joyas Han desaparecido Ah, sí En efecto Mis hermosas joyas Han desaparecido Las buscaré Pero primero tengo que llevar A la joven de regreso A la entrada del laberinto Como lo planeamos Aguarda Tengo un plan mucho mejor Hogget Oh, Dios Pobre Hogget Hogget Acabo de notar Que no tienes tus hermosas joyas Oh, sí Así parece Mis hermosas joyas No están Será mejor que las busque Pero antes Iré a llevar a la joven De vuelta a la entrada del laberinto Tal como lo planeamos Aguarda Tengo un plan mucho mejor Hoggle Ay, Cielos Pobre Hogget Acabo de notar Que extraviaste Tus preciadas joyas Ah, sí Las perdí Mis amadas joyas Desaparecieron Debo buscarlas Pero antes Debo llevar a la jovencita Al comienzo del laberinto Ah, ah Cómo lo... Alto Tengo un plan mejor Hoggle Hacer 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 Debo llevar a la jovencita Debo llevar a la jovencita Gracias.